¡Escuela Colombia! Recientemente el fenómeno denominado matoneo ha sido motivo de titulares en periódicos y noticieros de Colombia y de todo el mundo. Es un tema que ha cobrado vigencia en los medios no solo porque es evidente su incremento, sino también por su enorme dramatismo. Niños abusando de otros niños. Se habla de agresores, de victimarios, se señalan culpables y se piden soluciones prontas por parte del sector educativo a esta situación. El mal llamado matoneo es solo la consecuencia de un tema que en nuestro país, atacado por tanta violencia, es difícil de afrontar. Por eso les mostraremos diferentes experiencias educativas que respaldadas por la nueva ley de convivencia escolar, liderada por el Ministerio de Educación, que trabajan la idea de reconocer la convivencia y los derechos humanos como herramientas esenciales para sembrar la paz en el futuro de nuestro país. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se dé. El momento del descanso de cualquier centro educativo podría ser el ejemplo ideal de convivencia. Un grupo de personas comparten un espacio común sin ningún problema, juegan, dialogan y se divierten de manera pacífica. Es la aplicación de dos ideas básicas, el compartir y el dialogar. Cuando se dialoga se pueden llegar a acuerdos, se entiende al otro, se concilian situaciones y hasta se perdona. Es algo que todos hacemos para vivir en sociedad. Desafortunadamente no siempre actuamos como en estos descansos y es ahí donde surgen los problemas, porque terminamos imponiendo nuestras ideas, no respetamos a los demás y utilizamos el maltrato como medio para lograr lo que queremos. Intentar descubrir cómo, cuándo y por qué surgen este tipo de actitudes con los estudiantes es una constante preocupación para todo el sector educativo. Por eso, acá en Armenia, la Secretaría de Educación ha desarrollado dos investigaciones muy interesantes que tratan de rastrear las causas que generan la falta de convivencia y, por lo tanto, la violencia escolar. Voy a conversar con Mónica Rivas, que es la encargada de coordinar los proyectos de convivencia en la ciudad para hablar de esas interesantes investigaciones y sus resultados. Mónica, hablemos de las investigaciones que se están implementando desde la Secretaría. La Secretaría ha adelantado las investigaciones y el propósito de ellas es medir el impacto de la violencia en las instituciones educativas. La primera de ellas fue orientada a medir la violencia escolar y la otra, identificar las características de las familias y tipificar cuáles son los grupos familiares de los estudiantes. Bueno, ¿y qué clase de proyectos se han desarrollado, digamos, con todo esto? Hemos identificado estrategias en el marco de las competencias ciudadanas, procesos de formación a docentes, alianzas estratégicas con la supermería, con las universidades, para darle a los docentes, a los directivos herramientas que les permitan manejar mucho el diálogo. Mónica me lleva a la institución educativa Los Kindos, donde vienen haciendo unos talleres con niños, docentes y padres para reducir la intimidación escolar dentro de las aulas. Lo interesante de este proyecto es que integran a los padres en el proceso porque se ha identificado que en los hogares con fenómenos de violencia intrafamiliar, los niños son potenciales generadores de violencia escolar. En estos casos, desafortunadamente, se hace efectivo el lema de que el ejemplo empieza por casa. Adela, ¿por qué se decidieron crear esta clase de actividades? Bueno, primero quiero contarte que no es una actividad aislada, hacen parte de toda la política institucional donde buscamos mejorar los procesos de convivencia escolar. Entonces, están unidas a proyectos y de esos proyectos se desarrollan actividades como las que vamos a observar el día de hoy, que son talleres de compromiso entre padres, estudiantes y docentes. Bueno, y ustedes profes, ¿por qué creen de pronto que se presentan esos conflictos entre los estudiantes? Bueno, pienso que el conflicto es una situación normal entre los seres humanos, donde compartamos personas que cada uno tenemos unas ideas diferentes y vamos a pensar de una manera distinta. Pero los conflictos, la solución al conflicto es el problema. Si es la forma como enfrentamos la situación, la forma como lo resolvemos, muchas veces se imita la forma de solucionar desde el hogar. Entonces, esa solución en el hogar a veces no es la correcta y el niño lo imita en el colegio. Y para eso es muy importante fortalecer en los niños lo que son el respeto, la tolerancia, el trato digno, el reconocimiento del otro. ¿Y ustedes como profesores, por qué creen que es importante realizar ese tipo de actividades? Bueno, este tipo de actividades es muy importante realizarlas porque nos brinda a nosotros herramientas, estrategias para poder abordar esas dificultades que los niños presentan día a día, tanto en sus relaciones con los compañeros como con su misma familia. Los niños eventualmente le están acercándonos como docente y le muestran la problemática que ellos viven día a día. ¿Y Adela qué piensa, por ejemplo, de esa nueva ley que el Ministerio de Educación está impulsando? El tema de convivencia es un problema de la familia, del Estado, de los educadores. Entonces, esta ley nos viene a mostrar a cada uno cuál es su función, cuál es su rol, cómo la podemos atender. Nos empodera a las instituciones educativas, pero también le muestra al Ministerio de Cultura, a las secretarías de Educación, cómo todos debemos hacer frente común para generar una sana convivencia. Entonces, me parece que es una ley positiva en la medida en que todos podamos cumplir con la función o la parte que nos corresponde. ¿Me quieres mostrar de pronto alguna de las cosas que se está haciendo en este momento? ¿Algún pacto? Te invito a que miremos, en este momento estamos reunidos con padres, estudiantes y docentes para generar un pacto de aulas. Estos pactos de aulas es uno de los proyectos que hacen parte del gran esfuerzo que el sector educativo está desarrollando para alcanzar una cultura de la convivencia. Es importante que los niños aprendan a leer, a sumar, a restar y a multiplicar, pero también que se formen como mejores seres humanos, que aprendan competencias ciudadanas, que ayuden a construir paz y que sepan participar de manera responsable y democrática. ¡Suscríbete al canal! Este es un evento que tiene un gran simbolismo y una gran importancia. Y por eso quiero saludar muy especialmente a nuestra querida ministra, a todos los que han venido participando en esta nobilísima e importantísima causa, como es la búsqueda de la convivencia escolar. ¿Y por qué digo que es tan importante, tan simbólico y tan oportuno la ley que sancionamos en marzo de este año? Fue una ley que en cierta forma es una ley histórica porque nunca había habido un esfuerzo para plasmar en un acto legal lo que llaman una ley en contra del matoneo, de la discriminación. y la reglamentación de esa ley que comenzó en marzo y que hoy estamos protocolizando con esta firma fue un proceso totalmente incluyente, fue un proceso de abajo para arriba, donde participaron todos los actores que están interesados en que haya convivencia en los colegios, en que los colegios sean unos centros de convivencia y no de discriminación, no centros de enfrentamiento, no centros de violencia. La formación para la ciudadanía no se puede desarrollar a través de cátedras, debe ocurrir en todos los espacios de la escuela de manera transversal, permanente, intencional y sistemática. Y la forma como se hizo ese proceso y como se elaboró la reglamentación es algo que yo quiero subrayar, porque eso es democracia también, eso es participación y es así como también vamos sembrando paz. Esta reglamentación no hubiese sido lo que es, que es una hoja de ruta que le va a dar, por ejemplo, a los rectores unas señales de qué hacer frente a diferentes tipos de problemas en materia de convivencia en los colegios. Según la encuesta ENDE del Ministerio de Educación, entre los factores de deserción asociados con el clima escolar están el conflicto y la violencia en el colegio, el maltrato de profesores y directivos y el maltrato entre estudiantes. Y al poder tener esa hoja de ruta, pues van a ser mucho más efectivos para ir echando la agüita a ese árbol de la convivencia en todos nuestros colegios. 30 de septiembre, el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento del Ministerio de Educación, invita a conocer cómo nacen las bibliotecas escolares en Colombia. 27 al 29 de septiembre, primera feria del conocimiento, intercambio de saberes del programa Todos a Aprender en Corferias. 40 experiencias significativas provenientes de todas las regiones de Colombia asistirán a este espacio de interacción de los maestros y la comunidad educativa. ¡Escuela Colombia! Este año, el Ministerio ha promovido que haya un docente orientador para instituciones educativas con 150 estudiantes o más. Hoy, existen 3,527 cargos de orientadores. Para 2014, se espera crear 4,000 nuevos cargos de este tipo. Las competencias ciudadanas están basadas en una idea poderosa para el desarrollo de una sociedad y es el reconocimiento de la diversidad humana como algo que hay que valorar. Pero esto implica percibir las diferencias como algo positivo. Tener ideas, opiniones o costumbres diferentes no debe ser motivo de conflicto o discriminación. Por eso, acá en la institución educativa Paulino Salgado Batata, en Barranquilla, se implementó una metodología educativa para fortalecer la afrocolombianidad y los estudiantes descubran la importancia de tener una cultura rica en valores y se formen como ciudadanos que respetan la diversidad. ¿Este fortalecimiento de la afrocolombianidad fortalece a una mejor convivencia ciudadana? Claro que sí, porque nosotros como población afrocolombiana tenemos unos canales de comunicación, tenemos unas costumbres y unas tradiciones que son muy importantes y en ese sentido, nosotros lo que queremos es contribuir con nuestro propósito y con nuestra propuesta a la construcción de nación, a la parte de la convivencia ciudadana. Nosotros tenemos una forma de solucionar nuestros conflictos. ¿Cómo hacer, digamos, tener todo esto, lo que usted me está hablando, ponerlo, digamos, en el tema de fomentación de competencias ciudadanas? Hay que traer diferentes actores. Nosotros como comunidad étnica hemos tenido la oportunidad de poder traer a la comunidad, a los sabedores de las tradiciones culturales, que nuestros ancianos y nuestras personas adultas sean multiplicadores de este tipo de educación, que también nos permitan transformar, que también nos permitan conocer más de cerca esos conocimientos que ellos tienen y que por mucho tiempo pudieron convivir en convivencia y en armonía. Entonces, esa sabiduría, esa sapiencia la traen a la escuela y nosotros la asumimos desde el punto de vista profesional y educativo y la intervinciamos a los estudiantes. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan convivir en sana convivencia con los demás. ¿Asignaría metuleno como vota? ¿Asignaría metuleno como vota? ¿Senda? Gracias. El enfoque etnoeducativo que implementan acá hace que todas las áreas de estudio ayuden a que los niños y jóvenes se identifiquen con su legado afro, pero también que valoren lo diferente, no solo para reconocer los valores propios, sino para respetar los de otros grupos. ¿Por qué creen que es necesario valorar esa identidad cultural? Bueno, yo creo que es necesario porque, bueno, es nuestra historia. Entonces, hemos aprendido mucho, se la contamos a diferentes personas, por ejemplo, la danza es muy importante, el baile típico, toda la comida, entonces es muy importante para uno aprender y, bueno, manifestarlo ahora en el mundo. ¿Tú creerías o cualquiera de ustedes creería, por ejemplo, que el hecho de saber de que todos somos distintos, por ejemplo, ayudaría a no tener peleas, a llegar todo con el diálogo? Claro, se ayudaría. Se ayudaría porque es que todos somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, aquí en el colegio se arreglan los conflictos, o sea, cuando se comete una falta, se socializa un valor. Entonces, eso ayuda a que uno se adueñe del valor y que uno vuelva a cometer esa falta. ¿Y lo más chévere es el afro? ¿Qué puede ser? Es diferente. ¡Vamos a todos! ¡Adiós, polinesios! ¡Sí, mililín! ¡Sí, mililón! ¡Maldito a todos! 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 Señora Elía, ¿qué era lo que les estaba enseñando? Bueno, a ver, me estaba enseñando unos juegos y rondas propios de la comunidad paluchera. ¿Y por qué es importante? Bueno, estos juegos y estas rondas son bastante importantes porque, primero que todo, fortalecemos nuestra identidad cultural en nuestros niños y jóvenes que están en institución. Y además de eso, a través de los Juegos y Ronda fortalecemos también lo que tiene que ver con la convivencia pacífica, formamos seres y personas capaces de identificarse, capaces de reconocerse a sí mismos y así reconocer y valorar la cultura de los demás. Entonces, ¿podemos decir que ese tema de fortalecer la identidad cultural hace de mejores seres humanos? Claro, ¿por qué? Porque a través de la identidad cultural, como te dije anteriormente, nos conocemos, nos valoramos, nos auto-reconocemos, ¿verdad? Nosotros mismos y así conocemos, valoramos la cultura del otro con la base de respeto. Entonces, ¿que seguimos con otra ronda? Claro. Ahí estábamos. Muchachos, ¿vamos a hacer una ronda otra vez? ¿Bueno? ¡Sí! Sin virilí, sin virilonga. Sin virilí, sin virilonga. Sin virilonga. No hay caracón. Sin prenda su concha. No hay caracón. Formarnos como ciudadanos no es solo conocer y aplicar unas reglas de comportamiento, es también reconocernos como personas con una identidad y unos valores propios, que nos ayudan a ubicarnos dentro de una sociedad como portadores de una historia, unas maneras de pensar y de sentir, teniendo siempre en cuenta que hay otras personas que tienen las suyas que también debemos valorar. La convivencia es mejor que la violencia. Tener el talento de ponerles apodos a todos los de la clase o burlarse de los que tienen gafas o de los que piensan que son perdedores por no ser parte de tu parche, puede parecerte lo máximo porque te hace sentir importante y líder de tu grupo. Pero la verdad es que con eso solo pones en evidencia tu intolerancia y tu necesidad de ser aceptado por los demás. Un verdadero líder es aquel que ayuda a que su entorno sea mejor y es apreciado porque tiene el poder de unir a los demás por medio del diálogo. Burlarse o intimidar a las personas es algo que está lejos de ser chistoso o chévere. Tanto que los que ejercen la burla o la intimidación como los que incentivan esos comportamientos con sus risas, su silencio o su aceptación generan un ambiente agresivo del que no puede surgir nada divertido, a menos que consideremos que la violencia es algo positivo y eso sí que es tener un pensamiento perdedor. Tener espacios de convivencia sana y pacífica en los que entendamos que todos somos distintos y respetemos esas diferencias es muy importante para que nos sintamos bien con nosotros mismos y podamos relacionarnos mejor con los demás y para que nos concentremos en desarrollar nuestras habilidades y ayudemos así a construir una mejor sociedad. Por eso, dile sí a la convivencia y no a la violencia. El Ministerio de Educación apoya la implementación de proyectos y programas transversales que desarrollan competencias ciudadanas en más de 8.000 establecimientos educativos del país. Para 2014, se espera que sean 13.600 establecimientos. Escuela Colombia El Ministerio recibió un crédito del BID por 12 millones de dólares, la mayoría destinados a un fondo concursable para apoyar proyectos de formación para la ciudadanía en las secretarías de Educación y las escuelas normales superiores del país. La nueva ley de convivencia que el Ministerio de Educación está implementando tiene un enfoque muy interesante y es que reconoce los derechos humanos, sexuales y reproductivos como un componente fundamental de todo ser humano. Esta es la plaza principal de San Juan Nepomuceno, el departamento de Bolívar. En este municipio se está desarrollando desde 2006 un proyecto muy interesante al respecto. Voy a ingresar a la mesa de trabajo del proyecto de educación para la sexualidad y la construcción para la ciudadanía. De aquí saldrán todas las estrategias que se van a aplicar con los niños, las niñas y los jóvenes de esta región con énfasis en sexualidad. ¿Cómo surgen las mesas de trabajo? Las mesas de trabajo se originan de la propuesta de educación para la sexualidad de la escuela normal en el caso de nuestro contexto local porque es una condición básica para que haya una participación y unos verdaderos consensos democráticos porque allí en la mesa hay estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y trabajamos dentro de la mesa una parte intersectorial dependiendo de las necesidades que surjan en la mesa. ¿Por qué es importante incentivar proyectos de educación para la sexualidad? Si la sexualidad es una dimensión humana que hace parte de nuestra cotidianidad que la vivimos las 24 horas entonces estos proyectos lo que ayudan es a fortalecer esos procesos y que no se puede quedar solamente en lo teórico sino que se tiene que dinamizar en este caso a través de la mesa. Profe, qué rico poder conocer de pronto algunas de las actividades que se están desarrollando en este momento. Bueno, los invito a cualquiera de las actividades que estamos desarrollando aquí en la escuela normal que hacen parte del puesto. Yo quiero saber para qué una obra de teatro. Bueno, para qué una obra de teatro y por qué. Una obra de teatro es una forma de dinamizar, una forma de que a las personas les llama la atención. Por el teatro mostramos lo que pasa en lo cotidiano y las cosas que reflejan a la diversidad sexual y todos los temas de la sexualidad. Yo quiero saber, digamos, qué piensan, me imagino que los estudiantes se han tenido la posibilidad de verlos cuando ustedes se presentan aquí en el colegio. O sea, ¿han recibido de pronto los comentarios? Sí, básicamente unos están en acuerdo, otros en desacuerdo frente a la temática que se expone. Pero de igual forma lo que uno quiere es emitir un mensaje de que ellos sean los que malinterpreten la forma en cómo estamos tomando la diversidad sexual en nuestra cotidianidad. Y en estas mesas de trabajo, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más significativo o lo que más les ha llamado la atención para ustedes en el tema de sexualidad en el que estamos hablando hoy? Los cambios que vemos, las transformaciones que vemos a partir de estos espacios de reflexión, de crítica, de análisis, son muy grandes. Todo ese conocimiento que adquirimos en la mesa y lo llevamos y lo hacemos parte de nuestra vida y lo mostramos en todos los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Cada uno se ve reflejado todo ese conocimiento que adquirimos, la transformación que nosotros vivimos. ¿Alguien quiere decir algo más? También es muy curioso cómo los jóvenes que están dentro de la mesa no generan cambios solamente en sí, sino que también sus familias cambian. Y que desde lo que ellos conocen y lo que han aprendido dentro de la mesa, han tratado de cambiar a sus familias para bien y en pro de la sociedad. El objetivo de esta clase de actividades es incorporar los puntos de vista de los estudiantes y articularlos en la solución de situaciones de la vida cotidiana que tengan que ver con la sexualidad, para que así se vayan transformando en personas promotoras y defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en sus espacios familiares y educativos. ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? ¡Sí! Sí, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero para Asali, yo quiero saber cómo han encaminado ustedes todas estas actividades hacia los más pequeños. ¿Qué trabajos desarrollan puntualmente? Bueno, nosotros caminamos esta actividad hacia los más pequeños desde la práctica pedagógica investigativa y desde el proyecto de aula. Son dos estrategias que nos permiten que a través de los estudiantes de formación complementaria, que son los futuros maestros de Colombia, trabajen con los niños objetos de estudios de ellos, que son los niños de preescolar y primario. Entonces, a través del proyecto pedagógico de aula, nos permite a nosotros hacer una serie de actividades y transversalizar la educación para la sensualidad desde cada una de las áreas del saber que se desarrollan en la primaria, en la secundaria y en el mismo ciclo de formación complementaria. Bueno, y la ley de convivencia, ¿cómo apoya, digamos, todo este trabajo que ustedes vienen desarrollando? Imagínate, no la va a apoyar si la ley de convivencia tiene un eje primordial que son los derechos humanos, sexuales y reproductivos y nosotros queremos una ciudadanía activa, que sea sujeta, activa de derechos. Bueno, yo supe, digamos, que el ministerio no estuvo ustedes en cuenta para la elaboración de la ley. ¿Cómo les fue acá? Bueno, súper bien. Porque algo hermoso que hizo de pronto el ministerio fue que la ley no se construyó desde un escritorio, sino que la ley nace de las comunidades académicas y que se tuvo en cuenta las particularidades del país que tenemos. No es lo mismo cómo se vive la sensualidad en un municipio como San Juan de Pomocero a cómo se vive, por ejemplo, la sensualidad en una cultura cogida en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el departamento de La Guajira. Entonces, esas particularidades de región fueron muy tenidas en cuenta a la hora de hacer la ley de 1620. Es muy interesante descubrir cómo estas actividades ayudan a que los niños y las niñas, desde muy pequeños, descubran que hay otras maneras de pensarse como hombres y mujeres, que los estereotipos reproducen percepciones que más adelante pueden generar intolerancias o violencias al interior de las familias. Además, porque la sexualidad no es solo su aspecto reproductivo, comprende otras dimensiones que describen cómo nos sentimos de acuerdo a nuestro sexo o género y estos niños y niñas ya tienen nuevas ideas que les ayudarán a pensar y actuar de una manera más tolerante y responsable. La nueva ley de convivencia es una herramienta poderosa que el Ministerio de Educación Nacional dispuso para padres, docentes, niños, niñas y jóvenes de todo el país para que creen proyectos de convivencia. Ahora que se piensa por primera vez en el post-conflicto, esta ley es la oportunidad para pensar en una paz real y duradera. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! CC por Antarctica Films Argentina